¿Qué es el caso de nefrolitotomía percutánea? Para luego dilatar el trayecto e introducir endoscopios de distintos calibres que nos permitan acceder a la litiasis y fragmentarla con distintos dispositivos de energía que hacen que sea más rápida la intervención con respecto a los instrumentos de menor calibre. Últimamente la tecnología que se ha desarrollado para este tipo de cirugía ha permitido miniaturizar los endoscopios de manera que disminuyamos los efectos secundarios que tiene sobre el tejido renal y disminuir el riesgo de sangrado y hacer que los enfermos puedan ser dados de alta de forma muchísimo más precoz que antaño, con un índice de complicaciones bastante menor.